La primera cosa que trae los 4 monos para el pico El juego consiste en lanzar los aros dentro de los monos o de la pipa Si lanzamos dentro del polo más entrado, van juntos Si lanzamos en el polo, está un poco más lejos a todos puntos Y si la de traer en la pica, se junta A la lado voy a poner yo Y ya está, poneros las estafetas Si, que a todas las costumbres les ha pasado algo ¿El qué? Que a todas las costumbres les ha pasado algo Si, que de tanto que me he caído me he llevado por color Pero bueno, no pasa nada Lo peor es eso, que habí, que os podíais haber hecho daño también Los otros al principio, que se daban con las rodillas en el suelo Ella se ha roto hasta la malla y otra chica tiene aquí un nariz ¿Quién? Cristina y Melanie Diego, bien, bien ahí, que se vea quien sabe ¿Vale? 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 Pero venga, vamos Juanma, vamos, que hay que hacer Venga Lo primero, lanzamos en el uno Si no nos vengo a intentar, vamos a contestuarnos y volvemos por el lado derecho ¿Vale? Igual que venimos por el derecho, volvemos por el derecho El objetivo meta es conseguir más puntos que los otros equipos, ¿vale? ¿Vale? Y el coche de metido, pues a intentar, bajar, y con este vuelo que trabaja, pues a la protección y la protección a los otros equipos. Puntería, ¿no? Puntería, ¿no? Puntería, ¿no? Puntería, ¿no? Venga 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 Juanma Juanma, que se trabaja la... ¡Uhhh! ¡Venga Se trabaja la puntería. 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 ¡Vamos! 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 ¡O acusado! ¡Vamos! No pasa no pasa no pasa... ¡Volga para ganar! ¡Viva! ¡Viva! ¡Lante de la mitad del проjuego! Porque era una posición... ¿Aquí yo no puedo rimas con más? ¡No! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, la última rota! ¡Dale! ¡Ya vale! Está grabado, está grabado, Elena. Llego a ver si me atropea a Elena. Llego a ver si me atropea a Elena. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien, Cristina! ¡Bien, Cristina! ¡Cristina, te toca a ti ahora! Mira, mira a ver el material que necesitaba. Ah, vale, vale, pues ya está. Ahora, cuando sea, pues que le tocan el material y ya está. ¡Venga, recoge! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!